¡Ay, ay, ay! Esto lo voy a tener que agarrar y voy a tener que cortar ahora y abrirlo antes de que empiece el video porque puedo asegurar que... ¡Ah! Mirá el hambre que tengo y las ganas de comer estas pizzas que están espectaculares de los muchachos de las fábricas de pizza, hace que haga cualquier cosa. Lo voy a tener que cortar ahora y abrirlo ahora porque si no, cuando haga el video para anunciar que vamos a hacer un tutorial sobre la pizza, no va a quedar nada, va a quedar la caja vacía. ¡Uy! Mirá lo que es esto, mirá lo que es esta pizza. ¿Sabés qué? Lo que va a hacer va a estar genial el video porque va a ser... ¡Uy! ¡Mamma mía! Esto va a ser sobre comer pizza y alegrate la vida, comer pizza y dejate de embromar. Mirá, después va a asegurar unas cosas, amigazos. Mirá, si estás triste, comete una pizza. Esa otra vez me cacho en la notificación del celular. Bueno, pero digo, si estás triste, comete una pizza. Te dejó tu novia, te dejó tu novia, comete una pizza. Estás con depres, comete una pizza. Estás con amigos, comete una pizza. Estás aburrido, comete una pizza. Y empezá a disfrutar de la vida. Que la vida es corta, la vida es corta, muchachadas. Y vamos a hacer un plano así. ¡Zac! Y vamos a hacer un plano, me estoy filmando cualquier cosa. Pero, loco, comete una pizza. Empezá a disfrutar de la vida. Empezá a disfrutar de las cosas buenas que te da la vida. De los pequeños momentos. Esas cositas que vos capaz que no le das mucha bola. Pero sabés que te hace bien. Que te hace bien. Y eso es lo que importa. Lo que importa es que hagas cosas que te hacen bien. Que te sientas con durganas. Si estás bajoneado, es algo que te levante un poquito. Pero ahora no me extiendo más porque era solamente un adelanto de los videos que vamos a hacer ahora. Todos, montones de videos para empezar a levantar el ánimo. Empezar a levantar y a tener más ganas de vivir. Y tratar de hacer mejor las cosas. Así que ahora, los dejo con esa pizza que estoy mirando y que cuando empiece ese video no va a quedar nada. Así que vamos a hacer un plano espectacular a esta pizza genial. Y acá, ¡ja! Me voy a agarrar ya una porción. Así que, amigazos, los espero en el próximo video. En este video sin editar de Hola, soy Daniel. Los espero, amigazos, que estén muy bien. Y a no bajar el ánimo. ¡Vamos, arriba!